La Liga de la Justicia También tiene sus defensores de la justicia española Y están hoy aquí La pachanga de la justicia Vamos con ellos, por favor Ahí están todos los miembros de la pachanga La pachanga de la justicia española Vamos a ver cómo organizamos esta fiesta de pijamas Usted es Flash, ¿no? Sí ¿Qué hacía con el público? Pues... Una foto con Flash Te la piden mucho, ¿no? Me la piden mucho Siempre que oigo Pero habla con Flash, coño Aparezco yo Por eso voy tan rápido No da abasto, ¿no? Usted se mueve muy rápido, ¿no? No, no, bueno, rapidísimo Mira Te he despeinado Bien, ¿y tú eres...? Perdona A ver, no quiero ningún cachondeo Yo soy... El caballero oscuro Vale Vale, no, ya lo he avisado Y... Vale ¿Y qué hace con una mini pimer en la mano? Cuidado Perdón, ¿eh? Ese es nuestro compañero Ciborg Un maquina el tío ¡Ah! Ciborg, sí Va Va Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto Muy bien Batman, Flash Ciborg Mini pimer ¿Y ustedes quiénes son? Yo, yo, yo Yo soy la mujer maravillosa Andreu Sí ¿No se me nota o qué? Sí, sí, sí ¿Eh? Sí, claro, por supuesto Ah, ah, ah ¿Tú sabes por qué me llaman a mí maravillosa? ¿Tú lo sabes? Porque soy la única mujer aquí en este país Que cobra como mis compañeros, ¿eh? Eso es milagroso, milagroso Entonces Eso es un milagro, ¿no? Sí Por descarte, usted será Aquaman, ¿no? Sí Yo soy el único que no bebe Muy bueno Muy bueno Es impresionante Es impresionante Ay, qué risa ¿Y qué hacen ustedes por la justicia española? Bueno Estos no sé Pero yo no hago absolutamente nada ¿No? En España si no tienes un... Superpoderes Está jodido Perdona, es que antes me he tomado un carajillo Ya, ya, claro Sí Además, a la gente No me llama Porque cuando encienden el foco de Batman Se les dispara la factura de la luz Y va subiendo, va subiendo Y el Batmóvil No lo puedo sacar Porque ya todo en el centro es zona verde, nene Claro, eso es verdad Zona verde, nene Así que voy tirando con los ahorros de la comunión Y esas cosas Ya, pero... Porque tus padres no te han paga, ¿eh? ¡Ah! Hijo de puta Vale Ah... Pero venga, Batman ¿Usted no es millonario? ¿Qué voy a ser millonario? No soy millonario Antes tenía todas las empresas en Cataluña Y me las he tenido que traer a Madrid Oh, eh Ya estamos Estoy ahora trabajando de camarera ¿Ah, sí? Ahora digo yo Soy barman Con la voz así de gritar Que no saquen las copas fuera No saquen las copas fuera Todas para adentro Todas para adentro Todos fuera Terraza interior Terraza interior También eso perjudica la voz Tanto terraza Ay, ay, ay ¿Y usted qué hace, Wonder Woman? Pues yo, mira Yo tengo el lazo este de la verdad ¿No? Entonces a mí me va muy bien Porque yo cojo a un delincuente Y lo obligo a confesar Pero aquí en España Ya Aquí en España no Aquí no me va bien Yo estoy pensando Por cambiarle el nombre Y le voy a poner el lazo Del no me consta Fíjate Yo sí Yo sí que he hecho mucho Por la justicia española ¿Ah, sí? Sí, yo he hecho que haga Bueno Va mucho más rápido Gracias a mí Por ejemplo Un caso de corrupción Antes prescribía en siete años Ahora conmigo en cinco Bueno Bueno Pero ¿Qué hace? Aquí no No, que En el tiempo este Que estabas tú Riendote Me he ido a la mancha Y me he comprado Unos miguelitos de la roda Bueno, vamos a ver Pásalo Reparte un poco Reparte un poco Me está diciendo Que en ese mínimo lapsus de tiempo En ese pausa Usted ha abandonado el plató Y ha vuelto Y no lo hemos visto El ojo humano no lo ha detectado No Ya, ya O sea Si ahora lo pusiese Lo pusiese Ellos se ríen Porque están tan sorprendidos como tú Ya Yo he hecho así Ya estoy aquí Ahora por ejemplo A ver Devuélvalos a la mancha Vaya a la mancha Dejadlos y vuelva ¿En el microsegundo este? Sí Pues ahora mismo te lo hago A ver El batería este es nuevo, ¿no? Ojo Ojo con la supervelocidad Que las cargas diablos Sí, sí, sí Y Aquaman He llevado aquí un pa'luego Sí Aquaman, ¿tú qué haces? A ver Claro, la gente se pregunta ¿Y este qué hace? Nada Es muy grande Es muy grande Eso es como de monologista A ver Ya hago Yo me encargo de todo lo que tiene que ver el mar Es decir, yo te puedo decir Ahora mismo si hay manejada Marejadilla Que no, que no, que no Que no te está preguntando por eso Te está preguntando Que haces tú por la justicia, tontao Claro Ah, por eso también Yo manejo todos los temas de corrupción Del mar menor Levante Canal de Isabel II Sí, sí Lo que pasa es que eso se ha quedado todo en papel mojado Es muy grande Y el tridente, ¿para qué quiere el tridente? Ah, no Es un tenedor gordo O sea, yo con esto llego a todas las tapas desde el final de la mesa Este es el auténtico Auténtico tridente BBC ¿Qué me dices? ¿Eh? El auténtico tridente BBC Boquerones, bravas y calamares Ya La BBC Bueno, ahora entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo muchas cosas de la justicia de este país Que ya intuíamos Pero vamos Muchas gracias Bueno, espérate un segundito El lavabo Ahora quiere algo Es igual Ya, ya está No hace falta No me digas que ya ha ido y ha vuelto Me lo he hecho encima Eso sí, eso sí Siempre rápido ¿Vamos a publicidad? Sí No, pero antes de irse a publicidad Justicia ¿Qué?